En una alianza pionera de FOSIS y la Teletón, en la región de Los Lagos, 25 familias de pacientes de esta fundación podrán iniciar emprendimientos que les permitirán en general ingresos sin descuidar el proceso de rehabilitación de sus hijos. Yo me he postergado de trabajar muchos años por mi hijo, porque él tiene discapacidad. Él fue prematuro, nació las 29 semanas y eso le produjo muchas complicaciones en el crecimiento. Entonces, mayormente yo he tenido que estar ahí al lado de él, hacer su apoyo para él, porque él no ha podido lograr el logro solito todavía. Yo creo que toda oportunidad que a uno se le pueda ofrecer hay que aprovecharla. Y estas instancias que se me han dado... Nuestros papás, por el cuidado de sus hijos, muchos requieren de una... O sea, no pueden trabajar en el sistema formal, no pueden estar 8 o 9 horas fuera de la casa, sino que requieren de algún trabajo, un emprendimiento que pueda estar más cercano a la casa o en la casa. Y de esa forma ya tenemos algunas familias con otros fondos que se han conseguido en otros proyectos que tienen esta modalidad y creo que es el modelo que permite efectivamente que las mamás estén cerca de los hijos. Bajo esta premisa, la Dirección Nacional Pública firmó una alianza estratégica con la Teletón y hoy la región de Los Lagos inicia de manera pionera este apoyo a padres o tutores de pacientes en situación de discapacidad. Son emprendimientos que bordean los 350 mil pesos que pueden ser para la primera persona o también pueden ser para su familia. Lo que sí nosotros sí nos adecuamos al requerimiento que ellos manifiestan. Nosotros, esa es la ventaja que tiene FOSI. Como muchas veces los emprendimientos nosotros vamos a terreno, en la isla más lejana, estamos presentes. También acá nosotros nos acomodamos a lo que nuestros usuarios, sujetos de intervención nos manifiestan. Las ideas van saliendo ahora, yo creo que es muy probable que ellos nos van a manifestar nuestro rol, es decirles si eso es pertinente o no a través de nuestra experiencia y manifestarles cómo podemos utilizar mejor los recursos. Yo he enfocado en lo que es repostería, todo lo que es pastelería y repostería. Y es lo que yo tengo por ahora en Fuerte. Muchas veces nos postergamos para trabajar, por tener niños con problemas. Y quizá el mío es inferior a muchas mamás que tienen hijos con más problemas que los míos. Pero aprovechar esta instancia y poder tratar de lograr adquirir todo lo que nos van a entregar, por conocimiento, las herramientas. Durante ocho meses cada una de las beneficiadas con este programa recibirán apoyo en materias como por ejemplo administración de negocio, vinculación con proveedores, clientes y otros emprendedores. Además de educación financiera, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de sus actividades económicas gracias a un financiamiento global de la iniciativa que alcanza los 17 millones y medio de pesos.